¡Sansigno! ¡USA! 30 años de pasión Derrollando amores con San Simón Virginia USA Volviendo una vez más La excepción del caporal Soy de Bolivia Soy de los indios Soy de los indios Soy de los indios Soy de los indios Por siempre Soy de los indios Soy de los indios Soy de los indios Yo quiero que al morir Tus ojos volvoren por ese amor Que nunca supiste amar No supiste yo resiste Voy a tomar un verano para olvidarte Voy a tomar un verano para olvidarte Soy de los indios Baila, baila, baila 30 años Sí señor ¿Por qué me paso cantando? Yo me llamo Silguero Paul Salvo Pintán El dulce de las mujeres Más peligroso que el diablo El amor El amor Si tienes sueño te has de ti más ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué soy yo en el alma? ¡No me llame! No me llame! U.S.A. ¡ chish! ¡No me llame! ¡No me llame! ¡No me llame! ¡No me llame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!